Yo estoy sumamente activo, yo estoy sin palabras Francisco, yo he vivido tantas cosas, he conocido ciudades increíbles. ¿Hasta dónde más nos dirigiremos después de hartos de chabón? Francisco es un hombre con tanta experiencia que cuando él me dijo para viajar a la República Dominicana, yo dije voy a aprovechar el momento porque yo misma como Dominicana quiero conocer a mi país. Mira Raquel, este es nuestro quinto día en este recorrido por la República Dominicana. Recuerda que tenemos 10 días y todavía hay lugares que nosotros ni siquiera imaginamos podemos porque son lugares de sueño, incomparable. Fíjate que ya de por sí esto es incomparable.